¿Qué tal amigos, amigas de Plano Informativo? Nos encontramos reportando desde uno de los centros comerciales que en temporada normal tienen de las mayores afluencias aquí en la ciudad de San Luis Potosí reportando desde una semana complicada en la cual las autoridades federales y estatales continúan con el llamado de quédate en tu casa donde dicen que es la última oportunidad que tenemos para evitar un brote de coronavirus masivo aquí en San Luis Potosí y que con ello colapse el sistema de salud tanto estatal como federal Entonces, bueno, quiero reportarles que hoy es lunes y continúa pues el tráfico de vehículos la gente sigue utilizando las vías vehiculares aquí en San Luis Potosí sin embargo, bueno, en los centros comerciales ya podemos observar que bajó muchísimo la gente el área de comida casi está vacía todos en los recintos tienen cubrebocas y hay grandes cadenas que ya cerraron que tienen muy poca gente incluso, bueno, pues hasta los cines ya cerraron aquí en San Luis Potosí una de las actividades pues más frecuentes de la gente que vive aquí en sus días libres entre semana pues también los cines ya cerraron y como pueden observar pues ahorita así está el estacionamiento de la Plaza El Dorado y si hay una fila de personas en bancos sin embargo ya están guardando la sana distancia hay gente que ya les está pues haciendo el exhorto de que tienen que guardar cierta medida prácticamente eso es lo que hay con mayor actividad ahorita pues los bancos en los centros comerciales todo lo demás pues prácticamente ya está solo el supermercado en estos momentos pues tiene algo de gente pero todavía vemos gente, adultos mayores que son una de las poblaciones con mayor riesgo aquí en San Luis Potosí entonces aquí el llamado sería a la gente que no exponga a sus adultos mayores que si tienen que salir al súper eso es inminente todos tenemos que salir al súper pues lo haga alguien que no sea una población de riesgo entonces pues hasta el momento así se vive un poco en San Luis Potosí la contingencia una de las semanas cruciales para evitar un brote